Hola chicos que tal, en el tutorial de hoy les traigo un efecto bastante sencillo para hacer una transición de zoom y bueno esto lo utilizo bastante en mis proyectos Una vez estamos en Adobe Premiere Pro tenemos que ir, bueno aquí tengo ya por ejemplo mis dos videos, es bueno un skate, una persona, una patineta, uno es desde un ángulo, el otro es desde la parte frontal, lo que tenemos que hacer es el primer video lo subimos para el segundo, bueno y contamos 3 frames, es una ley que les voy a contar en un momento, y el siguiente video lo movemos debajo, un poco debajo, contamos 3 frames y movemos el segundo video debajo, entonces el primero está sobreponiendo al segundo pero entonces ahora tengo que ajustar un poco el mismo momento en el que le está saltando entonces aquí bueno perfecto ahora entonces vamos a ir a nuestro primer video en el que comienza la transición y en el primer frame de estos 3 frames vamos a hacer una marca de tiempo en la posición y en la escala ampliamos un frame más para poder mirar el último ok y aquí también vamos a añadir marcas de tiempo pero aquí vamos a aumentar vamos a hacer un zoom total al objeto en este caso va a ser bueno la patineta vamos a bajar la opacidad 50 para ver más o menos que encaje con el segundo video entonces bueno aquí tenemos, vamos a bajar un poco a la izquierda ok más o menos para que quede como en la misma posición con el segundo video ok subimos la opacidad otra vez a 100 y vemos que tal ha quedado esta regla de los 3 frames lo pongo porque me ha funcionado perfectamente en mis proyectos pero ustedes pueden jugar con los frames como mejor les quede este es el resultado final y bueno es bastante ese juego como vieron bastante rápido y bastante sencillo si les gustó suscríbanse, preguntas o cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en la próxima chao pues chao